ahí tenemos a ticus full hd que foto más hd que tenemos al eco de colombia colombia versus colombia lo atrapó en el aire bueno bueno este pp promete cielo a la bestia ya le bajaron vida a tic está pegando el eco van igualado en daño prácticamente 200 de diferencia bueno 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 este pp promete cada uno de sus jugadores sabe muy bien lo que está haciendo y sale directamente para acá sin miedo al éxito va directamente va a buscar la venta ahora está tico que avanza tico que lo busca tico que lo va a encontrar también si se dejan ver por acá ambos jugadores ya está claro que sí se dan con todo otra vez al picho están súper tocados ambos y yo te aseguro que el último tiro va a terminar y va tico y comienza por acá a protegerse buscando el tiro perfecto avanza avanza con todo que está pasando por acá cuenta cuenta no hay momento no hay momento para curarse que está pasando por acá que lo van igualados estos dos crack amigos cuidadito que le va a pagar con todo lo que está buscando lo está esperando está aguantando el momento preciso y momento indicado para terminar por arrancarle la cabeza donde está el eco no se dejo de saber por nada del mundo ahora sí ¡Uy! ¡Crack! se termina moviendo de manera perfecta lo tenemos acá la uno lo llevamos viendo como lo terminan haciendo cuidado rápidamente se viene acomodando lo que viene siendo el perfil adecuado de la misma manera la lo como lo termina ejerciendo defensa la defensa como lo termina haciendo de manera correcta viene chicos audición 43 44 de a poco el EP como recupera lentamente viene 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 la muerte podría tener nombre propio podría ser como tosar claro que sí por aquí que remienta a ver ¡Uy! lo atrapó en el aire coño por donde este señor el eco de que se ve señor cuidadito le termina pegando a la cabeza está bueno ¿verdad que sí? se viene ahorita mismo se viene el empate la super ¡Uy! a la bestia eco crack qué buen nivel Dios estos dos son dos buenos jugadores ¡Vamos leco! ¡Vamos! con todo pero acá que se cruza con el contrincante está leco con todo avanza protege el front y la pared impenetrable ¡Eso, eso! ¡Ay, ay, ay! ¡Qué rico! y comienza comienza a plantar todo hermano toda la insanidad de la partida y suerte pero ya que la zona comienza a restringirse en un segundo ¡J! se está acabando la zona claro que sí va a comenzar a moverse por aquí está eco vamos a ver si lo termina encontrando ahí está se comienza a mover rápidamente se puede venir el escopetador ¡Uy! cielos tico se está sacando dos mil de daño crack tico se está perdiendo contra eco bro vamos a ver que planta la muralla por aquí está un poco de distancia en la derecha por aquí lo vemos el contrincante está avanzando el eco leco que va a hacer protege todo lo que pueda ahí está disparando el rojo vamos con todo el eco ha marido por aquí dispara, dispara que conecta otro rojo que conecta ahí está el eco la esperanza con el eco vamos con todo hermano demostrando su nivel de muestra diferente la verdad estos dos se dieron durísimo crack tío este pvp estuvo insano crack 6.312 a 4.451 y aparte el pvp fue rápido fue rápido para lo para lo vivido que estuvo al rush tico que sabe sabe muy bien contra quien se enfrenta planta planta las murallas no quiere recibir este objeto más full rush mira va el rush tico está yendo full rush vamos a ver cómo termina esta uy no craca la bestia cielo se llata su cuesta de ser bro por acá le termina por pegar a la cabeza rápidamente por acá esta eco va a comenzar a moverse por ahí lo tiene de frente le terminamos apareciendo donde salió el disparo nuevamente se va a mover por acá tico uy tico allá está tico tico es allá tu insano uy no saltaste recargando crack y vamos viendo que sale por acá los cartuchos izquierda derecha comido para reventar ahí está leco leco que avanza leco que cante las alturas a ver muchacho por acá que mete mete el rojo insano contra el listo y solo leco por acá la derecha lo va a encontrar lo visualista que se flota amigo un poco ay qué está pasando vámonos ahí está la ronda número 4 que se venga el enfrentamiento ya por aquí está eco atento que le terminan pegando cuidadito que siempre quédalo yo termina pasando lo contrario no señor el eco que no me deja mal sale el eco y la derecha vamos avanzando el eco activa un alón efectivamente directamente vámonos con todo hermano que dispara conecta uno dos conecta rojo rápido va a comenzar a moverse para que lo tiene de frente rapidito con la pared de hamburguesa atento rápido eco también se mueve ahora por la izquierda cuidado todavía hay oportunidad termina por meterle tremendo tiro pero de dónde duele ese disparo mira con ese daño nuevamente y ahí está el 6 a 0 ayúlta el eco el eco que avanza va con todo la pared de la hamburguesa qué está pasando jota vamos a ver porque está a punto de llevarse la partida de momento el eco atento se está bastante tocado cuidado que tico quien quiere continuar con este enfrentamiento por la que lo tiene por izquierda uy tico no se fue 7 a 0 crack cielos tico este es tu oportunidad rápidamente comienza el contacto atención cuidado emergencia veíamos el fuego cruzando como se termina dando para cada uno que haya mientras el eco se termina defendiendo la pared de puestas men 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 no caos técnicos uy no es semen de eco mis respetos ¿no? ¿no te parece? merecida segunda oportunidad el eco te digo que imagínate que no le hubieras dado no le hubieras metido reserva le hubieras perdido de tremendo jugador ese perdió ¿verdad? hace tiempo había perdido había perdido ayer antes de ayer disculpa antes de ayer fue un pvp parejo las dos alas 7-6 7-6 por ahí no incluso ganó pero por 200 de daño fue eliminado tenía mal ping tenía mal ping el men demostró demostró insanidad demostró insanidad y el daño total fueron de 10.586 de daño y aún así el tico se paró duro no es por nada pero ese tico también sería bueno ponerle una reservilla insana ¿sabes lo que te digo? porque la verdad es que ese men se paró durísimo crack ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete!